Antes de comenzar este episodio de Cine PR vs. Mac, te quiero dar las gracias a ti que nos está escuchando. En estos últimos días hemos visto un boom en la recepción del público con nuestros videos. Espero que te guste este contenido. Sin más preámbulos, vamos a comenzar este episodio de Cine PR vs. Mac. El podcast en donde se habla sin libretos, sin tapujos y sin escrúpulos de las películas y series que he visto. Y en el día de hoy vamos a estar hablando de Planet of the Apes. Este es un episodio que se supone que grabara hace varias semanas atrás, pero por cosas de la vida pues no he podido. Sin embargo, cuando salió Kingdom of the Planet of the Apes, que de hecho todavía no la he visto. Así que si tú la viste, déjame saber si a ti te gustó. Pues dije, déjame ver la original porque yo nunca había visto Planet of the Apes 1968. Si quieres saber mi opinión más al detalle de esa película, puedes ver la reseña. Y me recuerdo que estaba hablando con un compañero de trabajo y estaba hablando de películas viejas. Y como que nadie ve películas viejas. Y yo dije, pues voy a ver Planet of the Apes porque está en mi watchlist de películas clásicos del cine que uno tiene que ver antes de morir. Pero solamente voy a ver esa, no voy a ver las demás películas clásicas. Y terminé viendo las 5. Estaba en Disney Plus. Y esto fue una experiencia extremadamente educativa. Sorprendente también por la calidad de las películas. Sobre todo cuando tiene en cuenta que básicamente cada película tenía menos presupuesto que la otra. Y aún así logró ser una franquicia, una pentalogía exitosa. Y temáticamente coherente y temáticamente eficiente. Pero vamos a comenzar por la primera. Este es un clásico que todo el mundo tiene que ver. Esta es una película revolucionaria. Está basada en la novela homónima francesa, si no me equivoco, de 1963. Recuerden, esto es sin libreto. Así que yo no tengo aquí información de los nombres de los actores, ni de los personajes. Esto es lo que salga. Pues la película, obviamente, pues como ya hablé de ella en la reseña. Y quiero que vayas a ver la reseña. Pues no voy a abundar mucho más allá de que esta película. Todavía sigo pensando en ella a varias semanas de haberla visto. Los temas que toca. Y sobre todo en el contexto de cómo esto se sigue reflejando en sus secuelas. Así que voy a pasar a la primera secuela. Viní The Plan of the Apes, 1970. 1970. Esta película se hizo gracias al éxito de la primera. El actor principal de la primera película. El actor que interpreta a Taylor regresa. La película comienza básicamente donde acaba la anterior. Pero rápidamente lo vemos desaparecer a este personaje. Y este filme, para mí, es el peor de estas primeras cinco películas. ¿Por qué? Porque su primera mitad es básicamente un remake menos profundo y hasta cierto punto barato de la primera película. Ya que otro astronauta llega. Su crew está muerto también. Este conoce a Nova. Que es la acompañante de Taylor en la primera película. Después va donde los simios, donde los monos que ayudaron a Taylor. Y eventualmente se da cuenta que está en el planeta Tierra a mitad de película. Esa primera mitad fue bien decepcionante. Sobre todo porque, a pesar de que, por ejemplo, el trabajo en el maquillaje fue interesante. Y que se explora un poquito más la dicotomía de esta sociedad de monos. Voy a decir monos y el planeta de los monos como general. Pero cuando digo monos me refiero a todo, a los simios. Ya sea orangután, chimpancé o gorila. En esta película es que vemos un poquito más esa diferencia, esa dicotomía. Eso que quizás en la primera película está implícito. En esta es un poquito más directo. Y me refiero específicamente al uso de vestuario para diferenciar a los chimpancés de los orangutanes y de los gorilas. Y obviamente los chimpancés son las ramas científicas, que se visten de verde. Los orangutanes son la parte religiosa, que se visten de anaranjado. Y los gorilas, pues, en la parte militar, que se viste de violeta oscuro negro. Pero fue bien de asesinante ver esta película y notar máscara en los simios. O, por ejemplo, en una parte donde el supuesto villano de la película, a casi principios de esto, estando un monólogo en una reunión entre todos los monos, pues la toma que escogieron es un ángulo bajo. Y tú puedes verle el cuello humano al actor show. Eso rompe totalmente, ¿verdad? El suspension of disbelief. Y termina siendo un producto que se siente barato. Y ciertamente lo fue, sobre todo porque explora los temas que hay una versión mejor en la primera parte. Dicho eso, una vez llegamos a la mitad de la película, el filme se torna un what the fuck y está en gran parte por pedidos del actor principal. O mejor dicho, el actor principal de la primera parte, que abcedió a participar en esta película siempre y cuando él no saliera mucho y que matarán a su personaje. So, a mitad de película, el astronauta nuevo descubre en los subterráneos una sociedad de humanos psíquicos. Por eso se llama We Need the Planet of the Apes. Y estos humanos psíquicos les rinden culto a una bomba nuclear dorada. Y entonces la película empieza a tener esta tensión artificial de los simios que van a llegar a este lugar y estos humanos psíquicos que quieren matar al protagonista y quieren matar a Taylor y cómo su sociedad funciona. Y se llama este viaje de hongo y psicodélico de mutantes con poderes psíquicos que realmente me volvió a capturar de su segunda mitad en adelante. Pero ¿a qué costo? Y lo que sí tengo que decir es que el final de esta película es bien impresionante no por lo que vemos en pantalla, sino por lo bleak, lo atrevida que es. Básicamente el protagonista le pega un tiro en la cara. O sea, le damos un tiro en la frente y lo matan y después es Taylor quien también lo mata y en su último aliento activa la bomba nuclear y la película se va a un cortanegro y nos dice el mundo fue destruido y es como que what the fuck acabo de ver. So, ¿es una película que le daría una oportunidad de volverla a ver? Sí, pero siento que sus defectos son, especialmente en su primera mitad, son tan evidentes que nunca la voy a poder considerar una buena película. Les respeto las decisiones que tomaron. Ahora, ese final en donde el planeta se destruyó, eso es lo que dicen. No solamente castigaron la bomba nuclear, castigaron la bomba nuclear que iba a destruir el planeta y todos los seres habitantes del planeta. Y así es que termina la película. En negro, diciéndote, el planeta se destruyó. ¿Cómo vamos a hacer una tercera parte? Hay que tener en cuenta que esta franquicia siempre ha trabajado con lo que son viajes en el tiempo, o por lo menos esa parte de la ciencia y de la evolución, esos son temas que se tocan. ¿Para qué? Para explorar entonces otros aspectos como lo que es la esclavitud, el maltrato de animales, los experimentos de animales, las posiciones religiosas, los extremismos. Hay un montón, hay una franquicia que es bien densa. Pero si destruiste el planeta, ¿cómo vas a hacer una tercera parte? La opción fácil sería hacer simplemente una precuela. Sería lo obvio, ¿verdad? Y eso lo vemos normalmente en el género de horror. Se ve mucho que la tercera parte es una precuela. Esta película, o mejor dicho, esta franquicia estaba 20, 30 años adelantada a lo que estamos viendo hoy en día, a los legacy sequels y eso. O sea, esta franquicia hizo lo que Star Trek hizo en los 2010, lo hizo en el 70, específicamente en el 71, cuando salió Escape from the Planet of the Apes. Es una precuela. En el contexto de que se desarrolla en los 70. Pero ¿qué pasa? La película abre con una nave espacial, la descubren, están los militares, porque no saben de dónde salió esta nave y cuando la abren se salen tres astronautas. Pero se quitan los cascos y son los monos de, específicamente los chimpancés de las primeras dos películas con un mono nuevo que no importa mucho, narrativamente, más allá de que él es el que logró activar la nave y llevarlo allá, al pasado, porque él muere rápido. Pero a pesar de lo descabellada que es y a pesar de que de las cinco películas es la más atentosa que se siente por su cinematografía, la tenemos esto Zoom inesperado y tenemos esta música también funky, eso se siente bien setentosa. En un principio yo dije, ah, esto básicamente va a ser una parodia de sí misma, o sea, no intencional. Y no, la película abarca unos temas bien interesantes y hace una contraposición de lo que hace el primer filme, haciéndola una excelente tercera parte. Yo diría, esta es mi segunda favorita de la franquicia, específicamente de estas primeras cinco de la franquicia original. ¿Y por qué? Porque vemos a los simios y los meten a un zoológico, pero ya están como que escuchando a los humanos, todavía ellos deciden no hablar. Es una decisión que ellos toman, deciden no hablar para no revelar, verdad, su inteligencia. Pero los humanos se dan cuenta de que, ah, estos simios llegaron a una nave espacial, se vistieron, pero piensan que están imitando a los humanos hasta que eventualmente los simios hablan y empieza esta fascinación del público y del gobierno por ellos que llega un momento en donde básicamente se vuelven íconos famosos, pero eventualmente esto se transforma en un miedo ya que al ellos venir de un futuro en donde la Tierra es destruida, en la segunda parte la Tierra fue destruida y ellos vieron cómo el planeta Tierra se destruyó, pues hay personas que quieren evitar que esto pase. Yo soy de los que pienso que esta película ocurre en otra línea del tiempo de los eventos de la original, o por lo menos de las dos originales y esto es debatible, pero específicamente en esta película se revela la historia del primer mono que habló y voy a decir que se llama Pluto porque sé que empieza con P, no sé, creo que empieza con P el nombre, pero a ese simio o gorila específicamente lo vemos en la quinta parte pero él no es el primer simio que habla en esta franquicia y eso lo vemos y no sabemos si es que la historia fue distorsionada o que los eventos como los simios en 2000 años en el futuro pensaron que pasaron no fueron así y el punto es que aunque sí pasan los eventos no pasan de la misma forma que estos simios piensan que pasaron en el futuro es bien interesante ver también ese aspecto de la película en donde uno ve cómo se va desarrollando esta posible nueva realidad y también es interesante ver que básicamente la trilogía Reboot de Planet of the Apes me refiero a Rise of the Planet of the Apes Down of the Planet of the Apes y War of the Planet of the Apes es básicamente un remake de esta trilogía de la que voy a empezar hablando con Escape from the Planet of the Apes Escape from the Planet of the Apes es una película fascinante que empieza con un tono ligero aunque siempre mantiene sus momentos de seriedad pero hay un momento en donde tú piensas que estás viendo una comedia o incluso una parodia de Planet of the Apes en donde inviertes la situación de los personajes en vez de tener a un humano en el futuro en una civilización de simios tienes a tres simios en el pasado en en los 70 con los humanos y como exploran eso probablemente fuera de la original es la mejor película que explora todos los temas que tiene y nuevamente como la franquicia es conocida cada vez mientras se va desarrollando cada vez se vuelve más oscura la trama sigue poniéndose más seria la tensión sigue creciendo hasta que al final básicamente nuevamente nos matan a los protagonistas hasta ahora la primera película con todo y lo devastadora que es la escena cuando Taylor descubre que están en el planeta tierra viendo la estatua de la libertad y condena a la humanidad por finalmente destruirse entre ellos mismos es la más suave en esta en matar a los monos porque la simia la chimpancé estaba embarazada y al final escuchamos al chimpancé que después en la cuarta parte descubrimos que es Caesar hablando diciendo mamá pero mata aquí el villano muere que no es un villano Ashley el tipo es un político o alguien de poder que está tratando de salvar a la humanidad es bien interesante ver esta película que es básicamente una película de áreas grises y aunque el villano es más que todo un antagonista los motivos de él no son malos eso sí cuando vemos que le pega cuatro tiros al bebé chimpancé pues es un poquito complicado justificarlo y la película me gustó me gustó un montón me sorprendió probablemente es la más divertida de ver la más fácil de ver y la más interesante de esta franquicia pero vamos a pasar a la cuarta parte Conquest of the Planet of the Apes 1972 esta película se desarrolla en los 90 20 años después de los eventos de la tercera parte aquí vemos a Ricardo Mortalman el personaje que él hace con Caesar un Caesar ya ¿verdad? joven adulto en esta versión del mundo ya los perros y los gatos murieron con el virus cosa que siempre se había mencionado en la franquicia como que como empezó ¿verdad? esta revolución de los simios lo empezó con un virus que mató a perros y gatos a las mascotas son los humanos en esta película ya los simios están mostrando señales de inteligencia y los humanos lo están entre comillas entrenando para que sean sirvientes esta película lo peor que puedo decir es que se nota el presupuesto básicamente toda la película está grabada en un mismo lugar que si no me equivoco una universidad estéticamente se ve bien setentosa me hace pensar en suspiria y cosas así ¿verdad? en la arquitectura pero aún así pienso que fue una buena arquitectura creo que fue un buen building que consiguieron lo que le falta en presupuesto le sobra en temas el actor que hizo de el chimpancé que es el papá de Cesar vuelve a hacer el cacé de Cesar y él sale desde la primera película mantiene el legado de esta franquicia y también sale en la quinta película y aquí vemos cómo empieza la revolución de los simios cómo Cesar empieza la revolución de los simios y es fascinante porque hay un personaje que aquí el antagonista es el gobernador nuevamente otro humano que está tratando que los humanos se mantengan ¿verdad? en el tope de la cadena alimenticia y ciertamente el antagonista y esto lo lleva un poquito más allá porque hay un escenario donde torturan a Cesar que es bastante fuerte en contexto no es que nada gráfica ni nada por el estilo pero sí es fuerte en el contexto de lo que estamos viendo y aquí se habla más directamente sobre la esclavitud y sobre las revoluciones yara 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 aquí vemos el primer simio que dice que no y tengo que volver a verla porque al principio hay un simio que dice que no pero no es Cesar tú pensarás que es el que voy a decir que se llama Pluto pero no me recuerdo cómo se llama que sale en la quinta pues básicamente aquí lo que vemos es una guerra civil entre los simios que se revelan ante sus entre comillas dueños o superiores humanos y también vemos la crueldad del ser humano y hasta cierto punto vemos a Cesar convertirse en un tirano específicamente con ese monólogo final que en base a lo que leí lo editaron para que no fuera tan oscuro porque la película iba a terminar básicamente volviéndose un tirano en base al monólogo pero después le añadieron más diálogos para que no se viera tanto así para que se viera como ok no no simplemente queremos nuestra libertad y que pase lo que tenga que pasar pero si el monólogo de Cesar es bien fuerte y aquí vemos a la que va a ser su futura esposa diciendo que no y esta es la primera vez que ella habla sobre bien interesante ver al escuchar la historia que contaron en parte 3 de verdad de lo que decía las escrituras de los simios sobre el origen de este primer simio que habló este primer mono que habló es bien interesante ver cómo ocurren esos eventos de una manera diferente en esta versión alterna del pasado de verdad esta realidad alterna y la película lo que quizás le falta en desarrollo de su historia que como les dije eventualmente vemos una mejor versión de la tercera la cuarta y la quinta película en la trilogía Reboot de Planet of the Apes sigue siendo interesante verla sigue siendo interesante ver cómo se desarrolla esta película las tensiones las emociones la mano derecha del gobernador que es el villano de esta película un afroamericano y hay un momento en donde la ayuda a Cisa hay varios momentos en donde la ayuda a Cisa a escapar y en el climax de la película Cisa le dice como que tú entre todas las personas me debes entender obviamente porque él es un descendiente de la raza negra y pues sabemos verdad que básicamente la abolición de la esclavitud es una joven no han pasado 200 años desde que se abolió la esclavitud eso fue en los 1840 y tanto que se abolió pero entonces se hizo oficial en los 1850 la gente hoy en día vive tan metida en su propio mundo que se le olvida ciertas cosas como que el derecho de la mujer ahora es que va a cumplirse el derecho de votar de la mujer me refiero el derecho de votar de la mujer va a cumplirse en años ahora en estos años ya que si no te equivoco fue en 1925 24 por ahí porque se le dio el derecho a la mujer a votar a veces hay que valorar los poquitos adelantos que hemos hecho pero entre poquito y poquito son muchos no es que somos una sociedad perfecta pero han habido grandes progresos y obviamente siempre hay que seguir luchando para que ese tipo de progreso se mantenga pero ustedes no vienen a escucharme a mí hablar de mis puntos esto yo no creo ni que es político verdad mis puntos históricos me voy a poner el estilo pero en el contexto de esta película que sus temas son sobre esto y de esta franquicia pues es adecuado hablar sobre estos temas buena película se le nota el presupuesto pero tonalmente es un tono que me gusta mucho si quizás la parte de la revolución pues está un poquito superficialmente hecha y pues no explica mucho tú sabes que está pasando pero no no es nada profundo como les dije si quieres ver una mejor versión de esto pues ve la trilogía reboot y con eso llegamos a la última de la franquicia Battle for the Planet of the Apes esta película se desarrolla nuevamente como 10 años después así que estamos ya en los 2000 en este mundo ahora mismo la sociedad los humanos pues destruyeron sus mayores ciudades con una guerra nuclear los simios viven apartados de los humanos hay humanos entre los simios que le ayudan a enseñar a leer a los simios y eso ya tenemos las diferentes fases tenemos a los chimpancés como verdad como los científicos a los orangutanes como los religiosos y a los gorilas como los militares ya estamos a un punto más cercano de verdad del futuro todavía faltan mil y pico de años para llegar a ese futuro pero todavía estamos a un punto más cercano de ese futuro y una cosa curiosa es que esta película empieza con gente del futuro contando esta historia y aquí Cesar decide ir a la ciudad acompañado de un simio y un humano que es el hermano del que lo ayudó en la parte anterior y en esta ciudad encuentran a humanos mutantes y se llama Battle of the Planet of the Apes porque hay tres facciones que están peleando entre los simios y los gorilas se están rebelando contra Cesar ya que ellos quieren simplemente tratar a los humanos como si fueran esclavos o prisioneros o matarlos tenemos a los humanos mutantes no tienen poder psíquico como en la segunda pero humanos mutantes que han mutado por la radiación de la ciudad queriendo atacar a los simios y entonces tenemos a los simios y orangutanes en esta película aquí vemos un poquito más de esta sociedad bebé esta sociedad esta prematura sociedad que está creando Cesar todo es más ambiental no verdad todo es como si para un un terreno abierto un campito abierto o sea aún no vemos la estructura social que vimos en la primera película que es casi más pica piedra ish ya que usan caballos verdad es una imagen bien icónica de la primera película cuando vemos a los gorilas en caballos por primera vez quizás lo que me gusta de esta película y por la razón que la pongo por encima de the plant of the apes es porque en este punto confrontan a Cesar de una manera más filosófica su creencia porque a pesar de que Cesar decidió no matar a los humanos al final de de Conquest en esta película vemos un poco del ego de Cesar cosa que no es descabellado ya que vimos una parte oscura de él en la pasada película en donde casi se convierte en un tirano y si él mantiene a los humanos a salvo si los humanos están trabajando pero realmente Cesar los ve como sus iguales o los ve como sus inferiores Cesar piensa que los monos son mejores porque simio no mata simio mono no mata mono que es básicamente la versión de Apes Together Stronger de esta franquicia original pero pero en esta película un simio mata por primera vez a otro simio simio inteligente me refiero y cuál es la verdadera diferencia y esta película te habla sobre el individualismo y las ambiciones personales y esas ambiciones personales pues específicamente cuando tenemos un contexto de diferentes ramas la rama militar la rama científica la rama religiosa pues cómo eso va distorsionando lo que alguna vez empezó con con buenos motivos con una buena idea o con un propósito bueno como eso después se se distorsiona hasta convertirse en hasta que se corrompe y en esta película vemos eso ¿es la mejor de la franquicia? no probablemente está entre las peores si ¿es una mala película? no tampoco es buena pero tiene algo que decir y en el contexto de ser la quinta dentro de la franquicia original y la última pues me gustó parcialmente me gustaron sus temas me gustaron escenas aquí Cesar Tia tiene una familia y vemos a su hijo morir igual que en Down of the Planet of the Apes que básicamente es un remake de esta película so esta es una franquicia que me sorprendió por la calidad de sus filmes yo pensaba que obviamente el primero para mí sigue siendo el mejor porque es el más icónico y mi ranking vendría siendo la segunda es la número 5 The Planet of the Apes Battle for the Planet of the Apes que es la quinta vendría siendo mi cuarta Conquest of the Planet of the Apes es la tercera Escape from the Planet of the Apes es mi segunda favorita y obviamente la original es la mejor pero esto es una franquicia bien rica que toca temas bien interesantes toca temas que incluso hoy en día creo que son relevantes y toca temas que no todo el mundo le va a gustar estos son clásicos del cine específicamente la primera pero déjame saber si tú las viste déjame saber si te interesa verlas por lo menos tienes que ver la original pero si te gustó la original yo te prometo que vale la pena ver estas cinco películas y quizás no todas van a ser de tu agrado pero históricamente te vas a beneficiar en tu conocimiento sobre cine al verlas pero esta es solamente mi opinión ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios como siempre si te gustó este video dale like y compártelo recuerda suscribirte a nuestro canal de youtube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido este fue Mac de CinePR y será hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!